Si de pelea se trata Cominaba a Valvera y mi machete a Molao Yo vengo de monte adentro donde los guapos son guapos Allí no se come cuento, sangre corre por boquera No se me tire compay si se tira los revientos No se tire compay a la metazo, diré que se va, cae No se tire compay a la metazo, diré que se va, cae En África yo peleé con veinticinco leones A un ojo con alma te de un azote en los riñones En la amazona me di con más de mil amazones A un poco trilo aplasté a patas y pisotones Y en alta mar me bajé con cincuenta tiburones No se tire compay a la metazo, diré que se va, cae No se tire compay a la metazo, diré que se va, cae Yo se lo dije compay, levántese No se tire que se va, cae Levántese Compadrito ya lo tumbé Levántese Un ojo ya le apagué Levántese El diente ya le volé Levántese En África lo asesiné Levántese África, África Levántese El compa y compadrito Levántese Ya se ha quedado solito Levántese 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 Yo se lo dije compadre, yo te diré que se va a caer Levántese, compadre, compadre Levántese, mi compadrito Levántese, ya se ha quedado bonito Levántese, en Rusia lo asesiné Levántese, en África yo lo maté Levántese, en Colombia lo pisoteé Levántese, levántese Levántese, en Colombia lo pisoteé 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 Levántese, en Colombia lo pisoteé